hola chiquillos ya estamos aquí ahora sí ya estamos adentro hola hola ya va a creer que si no hasta quieren hacer porque usted de que ya estamos aquí y resulta que no haya siento ya en la vida y no yo también me atarde un montón como quien me siento como quien me veo como chuga que linda se acuerda de chugas el apóstol santiago no pero también se mira como papi chuga hasta de la panza y que no los pueblos lo único que pueden hacer aunque metan a nadie en las plantas solamente falta que nos vayan a mandar en otro no había privado nos tiran a primera clase y porque camarón porque el muchacho que está ahí nos conoce de suscriptores y él dijo ahí viene él con el esposo de los hijos no sé que ella siga el vídeo donde se le lanzó al gringo ella y como tienen directa estaba como haciendo esto yo también es cierto pero que no tenía el teléfono porque como no les permiten aquí esa maleta eso que no me piso en bikini niño pobrecito pero con bikinis nuevos no me ha visto todavía no se me arruinó yo por culpa que la lona me vendieron entonces imagínense que yo tengo aquellos que compramos a la lona para hacer la serie no otro mejor es que yo vi que no yo sí no ya tiene de comprar hermano llevo bikini a llegar hola hermano llevo bikini yo llevo una gran calzonetona y una camisa no, no, no me imagino a la mona en bikini ver todo aquello negro ay no camarón ya le dice bikini bikini negro negro ay no y que reloj porque tengo que comprar bikini porque así se baña uno osea porque vamos a otro país pues yo no lo compré porque yo no lo compré porque Nayeli mejor decir que te da vergüenza porque estas gorda porque si estuvieras delgado a mi me da pena enseñar así camarón me pongo chores cortos camarón me pongo chores cortos pero tampoco enseñado todas las nalgas así completas pero Nayeli mira mira Nayeli si vos tuvieras el cuerpo porque vos deseabas tener de 105 libros a 110 libros el de que guillana no deseamos sabes que lo dice todo tu forma de vestir cuando estas así cuando estas delgada mira unas luces cortitas chorcitos pesito porque son cara dura no porque no me siento bien así pero mira como se tapa la panza no la panza no es que esta se me sale la cicatriz no no es por eso la cicatriz me sale de la venta no y además camarón imagínese estoy gorda con esta gran cicatriz aquí con bikini no me gusta también si fuera menos si fuera menos si fuera menos que antes seguramente a mi se ve todo hueso ya no es nada eso pero no eso se ve como que es una como una ya no se te mira feo yo no digo nada que nunca me ha puesto bikini imagínese hermano yo tampoco yo si que me lo puse y por cierto primera vez se viene sorprendido cabrón ah si ah no pero una cosa es conocer sin nadie otra cosa es con bikini y bien a poco la conoce a los pobres no le funcionó no le funcionó al pobres por eso me decepcionaba que la voy a conocer más a Japón no 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 sabemos nosotros pero bien miren el avión sale a 1.35 falta una hora y tenemos que pasar migración tenemos que pasar el chequeo a corriendo una mujer que estaba allí que es la encargada de todas estas cosas me dijo que tenemos que estar a las 12 y 35 por eso una hora una hora antes de la verdad una hora antes de la verdad 12.45 me dijeron a mi y si me paran y si lo detienen a usted usted es un gran famoso me dijo es el más cholo de 4 galas otra vuelta otra vuelta pero es que si se han tardado y hasta las emociones y hasta los nervios me están pasando no es que ahorita esto es de cosas de ellos no es que por eso me pregunto yo si tienen un límite en los aviones porque hacen eso eso es lo que nos preguntamos pero es que no nos mandan a primera clase ellos solo pues ya si no lo merecemos es que tiene que haber un tipo de compensación si pero que vayan a regresar supongo bueno que les valió pero si usted compró los vuelos hace bastantes días atrás si si ay dios que nerviosa me dijo cuando venía entrando al aeropuerto y cuando venía yo le dije hay que saber por qué porque aquí mira mucha gente entonces allá no mira gente hay cierto como suele encerrar en el cuarto las monas cerradas si pero pero ya pero ya no te sentís nerviosa mona ya te están pasando con la tardanza de este volado ya le están bajando los nervios ya acostumbro porque después de hablar si vas a pasar en el aeropuerto como? viajando ah si es tan normal te amo pero vos no estás nervioso? no pues ya es costumbre que estés viajando ya no es que uno es tanto andar viajando es costumbre ah calmate calmate famoso cada ocho días tiene que salir uno de la casa elogido si porque la casa es para la sede el que quería dar el vuelo quien? ah el que quería dar el vuelo porque lo quería hacer ya no quería venir después se aburre cuando están tendrán algo oye 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 lo gracioso ay no y vos Joanna como te sentís? ya estás normal ya no estás helada si ahora quiero ir al baño pues ya había llegado yo me quiero tirar un pedo no sé si es pedo o qué a ver qué o voy a hacer otra cosa y te voy a venir nosotros por allá vamos a subir allá sí nosotros tenemos que dar una gran vuelta ahorita y luego tenemos por allá sí y usted Don Pei? pegado en la ascensora ahí mani y usted Don Pei? como se siente? ya le bajaron los nervios? yo mire yo no sé con lo que siento sí pero usted siente algo feo? es que el palo aquí en el estómago como el teñimiento o algo así sí no sé si te has ido al baño haciendo yo también y es hambre o o sí ahorita tenemos que pasar a quitarse todo eso en las cadenas no sé hermana pero viera que yo me sentí la mano te quitan todas las monedas y yo vas feliz vas feliz sí porque ahorita eso van a pasar el baño la verdad es que no ande la niña porque nunca nos hemos montado en avión para mandar es mano no está porque mira a veces cuando a veces vamos a pagar la carrera de migración a uno así hartas de quitarse uno los aritos cadenas los zapatos oye por eso yo te llame todo todo esto mire para dar la atención es que yo anoche de 10 de la mañana fue el de ese viernes desde ayer a las 9 de la mañana yo tengo lista mis cosas de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana y mi hermana para venir para ahorita que quizás no voy a poder ah cierto que es al lado pero me dije hermana que si voy no alzo ese vuelo no vuelvo es cierto porque cuando la próxima vez que venimos a México a Cancún fue la de la operación si me pones el mejor boleto de avión para el mejor país también no va porque Dios sabe lo que está pasando si es cierto y si esta vieja cuidado hermana hermana los nervios son mamona los nervios una moleta la moleta ustedes nervios andan nervios se apuran porque tenemos que ir corriendo cuando salgamos de aquí voy con mi hermano mi hermano es la amante si ah es cierto si no llevas maleta de mano si llevo pero la mante mejor para allá pero era gratis gratis si es cierto chivo pero bueno pues solo que si se te pierde una maleta te pierden las dos de un solo no lo que pasa es que ellos responden por eso ah yo pensé que cuando se perdió una maleta si o sea ya la te dio por perdida si te pierdes una maleta reclamar porque si vos la has mandado obviamente ellos tienen la responsabilidad de cuidarte si 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 ni tanto siento yo que ahí vas a ir donde estamos atrás en todo hay gente pero por esta aerolínea es nueva la primera primera vez que vamos a viajar ah mi hijo la hemos ido en copa en avianca yo en avianca viajaba ajá yo también solo en avianca he viajado mi primera vez y es que vaya estas que tiran acá es como tipo avioneta ajá cuando vas a robatán ajá vaya es una avioneta aquí ahí van solo son asientos de 2 2 2 2 así ajá que chivo lo que también cuando vas a viajar así ya con avianca ya son formales los aviones es cierto lo que estoy viendo Norma que hasta un nuevo look te hiciste para ir allá a Puerto Vallarta a Puerto Vallarta te alisaste el pelo la ceja las pestañas yo siempre para salir a veces sin arreglo pero hay veces que como que ando así no sé si has notado los días que por ejemplo uno amanece bien huevón ajá no quiere hacer nada si es cierto pero que como vamos a otro país o sea por lo menos si conocemos a alguien nuevo una buena pareja ajá una nueva personalidad y todo eso y si conocemos a nuevas personas pues al menos nos van a ver ya nos van a conocer bonita y todo eso en cambio así como este chiquitín siempre van a seguir viendo panzón él con cara de rat es que mira mira yo te voy a decir algo ajá como persona pública ajá oírlo 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 pública de alma no hombre no hablando formal ya ajá pues si nunca hablamos algo formal nosotros pero a ver que hablas algo formal no vaya mira así como decir como persona panzona ajá la comida es rica la comida es rica y está cabrón si es cierto pero bien estamos en tratamiento allí de trabajo si pero ya que pero ya que a ver que onda pero ya que vamos a México vamos a darle con todo yo he dicho hoy que yo hoy no voy a hacer nada con todo ya pero pero cuando vengamos de regreso sabes como vamos a venir y que yo voy a ver que comer hermana porque allá de la gente es cierto si vos no puedes comer solo pollo va a carne en el hospital si es cierto pero ojalá es de la AVI ah es cierto que el primer día que llegó es cierto hoy no viene la AVI muchas veces venimos solamente la Norma la Nayeli Nano Camarón Jancy los niños Armando la Mona la Johanna y yo ojalá que sí es cierto más que nos están entreteniendo y solo imagínate nos vayan a entretener y al final nos van a decir miren después te va a tocar andar en carrera y en inmigración y toda la onda es cierto y más que hoy nos están quitando el tiempo no hombre que regada ya es escuchaste a la maleta ya rato ya rato vino más que nos dijo aparte ese día cierto pero es que no pero le vale cierto pero también por eso es importante venir unas una hora dos horas antes por cualquier cosa por eso que recomiendan estar antes sí como nosotros siempre vamos burro a distiempo venimos cierto todavía pasamos a comprar comida y así pero bien a ver qué tal sí esas son las consecuencias pero espera que tal la maleta es cierto es cierto ya mandamos la maleta pero no es el único también nada yo cierto pero a ver qué tal pero bueno a ver qué tal nos va vamos a ver y qué pasó todavía nada no que dicen de que nos dieron paz de que ellos venden así porque a veces les cancelan vuelo entonces hoy vendieron demás y hay 16 personas que no se pueden ir en el vuelo porque ya está lleno o sea que todos nosotros vamos incluidos ahí juela y ahora qué vamos a hacer esperar el otro y más que las maletas hasta las mandábamos ya y todo hasta mandamos las maletas qué pasó no te veo con cara de afligido yo voy a gestionar no voy a llegar en VIP nos vamos a ir pues en VIP nos vamos a ir no eres yo juela en las llantas ya que estamos a mandar a una pero lo importante es llegar allá ajá ajá fue 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 especial a la está soltero está soltero por qué no lo por qué no fue lo primero que dijo cuando yo vine aquí por usted ajá 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 pero estamos viendo ahí todo para mandarnos en primera clase fue la pero si la tripulación o sea que no tengo mi manejando el avión mire camarón si yo en este si en este avión nosotros nos vamos en así en privado en vip yo le pido que se case conmigo sin mentir yo le pido que se case conmigo no camarón yo con que irme en vip así de fina yo me voy camarón yo me caso con él es como que estuviera en el cine todos los días voy a estar viajando qué lindo qué lindo le da pena pedirme una foto no moleste si usted es guapo de pies a cabeza no si no sería nada mire más que nos vamos más que si nos vamos en vip a esta publicidad le vamos a dar la aerolínea yo soy bien amigable con la gente aunque no me conozco no suscribo al canal pero en especial amigable no 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 ojalá no vayamos en primera clase bacana hola sí sí porque ah si ya no vinieron a esta hora los demás se quedan escuela no hombre pero a ver qué tal no pasa yo no sé que nada estoy de verdad me encantó traía una emoción hijo pero con esto que hacen con mi novio nos vamos a ir en primera clase ya está buscando que pregúntale camarón qué número de anillo el que usa camarón para irle pidiendo matrimonio yo le voy a dar la anillo a él solo que se tire las aguas para ir a 12 besis una que buena recio la besis que te va a robar el anillo si lo aceptas no lo acepta esto es de que salvadoreño usted me encanta ah yo sé que me encanta pero igual a mí me encantan los salvadoreños a mí me encantan los salvadoreños más los que trabajan en el aeropuerto sí sin mentirle no es que si bien lindo los ojitos sin mascarilla o sea imagina el camarón con mascarilla como se ve lindo ya sin mascarilla bien hermoso es que quieres irte a primera clase no hay camarón no 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 ah vaya Nayeli vaya Nayeli en primera clase ah y sin necesidad de estarme allí diciéndole mira aquí me voy a casa con usted porque no sabe que yo estoy haciendo el trabajo para ella también no porque mira yo si no te estoy ayudando te estoy ayudando que nos vayamos bien y que vos disfrutas y ella paga yo venía emocionada para este viaje fíjese porque cuando fuimos a Cancún yo anduve perdida pero esta vez venía emocionada y con esto nada pero emocionada es más porque en primera clase imagínate yo más mejor sí seguramente siempre imagínate si fuera cierto me emocionada me emocionada me emocionada porque nunca venía el avión más viejo pero yo no voy a aunque sea en la cola no no fíjate que lo malo de hacer burlas aunque es del equipaje metan hermano pero yo quiero pero ahí nos ha tocado pero ahí nos ha tocado pero bien sí hombre más de una hora y media a las 12 llegamos sí pero bueno a ver que tal nos va es que yo lo hice pero ya sé que me salieron un montón de errores pasé como 4 horas tratando de hacer esto es la pandemia Andrés está como en la escuela no me mandaba ya tenía todos los datos listos y al final me decía hasta tengo las nuevas empresas no empezó la visa no me pedía visa a mí no me pedía visa y hermano sí a mí sí a mí me pidió a mí no quizás porque ven ellos van con pasaporte americano tres pasaporte americano sí ahora ha gangster ¿entonces camarón? a ver qué pasa más tarde ahí avisamos vay acá a ver qué ALABAN si nos ven el avión es porque no fuimos es en Off comer que regresa para acá fuimos a la casa es cierto bueno ahí en Web nos vemos bye bye